Llamaré a los demás para que nos ayuden sus equipos. Hola, soy Tai. ¿Podría hablar con Joe, por favor? ¿Un examen? ¿Pero cómo le puede gustar tanto estudiar? Hola, buenas. ¿Está Marta Teca? ¿Que se han ido a ver a su abuela al pueblo? ¿Es Tai? ¿Sí? Ah, tenés un poco. ¿Y a Petrisa? ¿No ha de tu matriz, sí? ¡Claro, por supuesto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Sabor y desgracias! ¡No! No es lo que me llamo, ¿eh? Estoy buscando a Matt Westside. ¡Qué coincidencia! Se llaman igual que mis nietos. ¡Sí, sí, fantástico! Están ahí, en este momento. ¿Puedo hablar con ellos? ¡Ah! ¡Claro que puedo hablar con ellos! ¡Han venido a verme! ¡Por favor! ¡Necesito hablar con ellos ahora mismo! ¡Bien, se lo diré! ¡Niños! ¡No lo aguanto! ¿Sabes? Nunca consigo que Tai pruebe mis recetas. Oye, yo creo que estar muy buen ¿Quieres probar mis galletas de espinas? ¡Tengo algún cazador, a Mimil! ¡Hola! ¡Soy Mimil! ¡Podemos quedar para comer un día de estos! ¡Me comenta un costo después de abrir la señal! ¡De qué historia! ¡Cómo le gusta hablar a esta chica! ¡Tienes un talento natural para la cocina, igual que yo! ¡Mamá! ¡Necesito hablar con Kai enseguida! ¡Se ha llevado su teléfono móvil! ¡Y por esta cantidad bobo de esto! No tengo ni idea, es la primera vez que lo hago. ¡Mamá! ¡Por supuesto que se lo ha llevado por si pasa algo! ¡No se ha llevado! ¡Quiero sentirme a qué es! ¡Espera! 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 a la mitad con piedras, que venga a casa. ¡Eh, Izzy! No os digo que nadie se ponga el teléfono. Quiero que llame a Sola por mí. Pero, ¿por qué yo? Si soy tonto, hay muy buenos amigos. ¡Que la llame! Si voy a venir más amigos, haré ensalada. No, no voy a venir nada más. Bueno, prepararé otra cosa. Lo siento, Sola no está, pero le diré que llame a casa de tarde en cuanto vuelva. ¡Ay, espera! Acaba de entrar. A mí mismo te la paso. Sola, creo que Tai quiere hablar contigo. Dime que no estoy, pero si ya le he dicho que había escuelas, invéntame algo. Me da igual lo que le digas. Pero, Sola, yo... Lo siento, te acuerdas. Un día de teléfono. Dice Sola que no está en casa. El que habéis discutido no es asunto tuyo. Has tenido que hacerle algo muy gordo para que no pudiera hablarte. Oye, que yo no he hecho nada. Lo decía de vuestra. ¡Loca! No puedo creer que todavía siga enfadada por una hojilla. Te quiero que me haya escrito.